Felipe, ¿cuál crees tú que es la importancia, la relevancia que tienen los premios PRODU para la industria? Creo que son muy importantes. Creo que tener la posibilidad también de hablar con los protagonistas, con los nominados, con los ganadores y las ganadoras, es muy interesante para conocer su experiencia, para conocernos entre todos, porque eso unifica la voz de toda una región. Y eso me parece que va generando todo un contenido y todo un lenguaje y una potencia como industria muy fuerte. Lo que dan es la celebración de eso, la convergencia de eso y que todos nos podamos ver y conocer.